El silencio que aturde, puertas abiertas en la vereda, está durmiendo en la calle de agosto, una mirada de un momento, los balcones cuelgan en la complicidad de la vereda. Que aparezca Sabrina, que ella es una búsqueda, una mañana, y es un delito. Desentramar la identidad, perspectiva, complicidad, mirada y sociedad. Desaparición de todos nosotros. Desaparición de todos nosotros.